y que vengo a Plaza Huíncul es muy positiva, nos tratan muy bien, con muchísimo afecto, con muchísima energía, energía positiva, porque si la energía es negativa, te la hacen sentir, es todo lo contrario, una energía positiva, un buen trato, un diálogo, hay problemas, hay problemas, escuchamos, trabajamos para resolverlos, encaminarlos, cómo ir llevando adelante, recién veníamos viendo y ya analizando cómo sería la nueva traza de la Ruta 22 que vamos a llevar con el ensanchamiento desde Arroyito hasta Cutralcó, Plaza Huíncul, con un derivador por la zona norte de la ciudad, así que también trabajando con proyectos que ya pusimos en nuestra plataforma de gobierno de 2023 a 2027, pero avanzando, no nos quedamos en solo el proyecto, sino cómo es hacer el camino, y probablemente en el mes de marzo ya vamos a estar licitando el proyecto ejecutivo para empezar la traza desde Arroyito hasta Plaza Huíncul, Cutralcó con doble vía. Gobernador, suponemos que viene recorriendo toda la provincia de cara a las próximas elecciones, ¿cómo vienen trabajando más que nada con la campaña? Muy bien, la recorrida se basa en estar cerca, escuchar en cada localidad de nuestras provincias, hemos estado en las 57 localidades de la provincia de Nauquén, escuchando a todas las familias neuquinas, lo vamos a seguir haciendo ahora más que nunca, y algo que hemos aprendido en esta campaña que es el punto de oro, la escucha activa. Bien. Cuando subimos al gobierno en la provincia de Nauquén, es mantener esa escucha y esa cercanía con las familias neuquinas en un contacto directo para poder resolver mejor los problemas, escucharlos, también trabajar en los sueños y las esperanzas que tiene cada uno de ellos. Bien, uno de los temas, ¿lo han tratado, digo, está dentro de su proyecto para presentar el tema de la solución más que nada del agua acá en las comarcas petroleras? Sí, 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 todo lo que es infraestructura de agua, redes de cloacas, redes de gas, redes de agua y electricidad, para tener accesibilidad a que todas las familias tengan los servicios básicos necesarios, tenemos que profundizar mayor transporte de agua hacia la comarca petroleras. Es uno de los desafíos que nosotros tenemos para poder afrontar que el próximo verano tengamos los problemas que tenemos este año. ¿Se ha planteado, digamos, la construcción, digo, ¿estará dentro del proyecto un nuevo acueducto? Se está trabajando con la repotencialización del millón. La repotencialización va a permitir que se solucione el faltante agua en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.